Aventura Mi tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Yes, you are Tontos, que locos, somos tú y aún amándonos Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti Hay días que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro, ni al capecho por sus manos Les sale mal, no es como el tuyo Y yo, cuando siento sus felices, cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos, somos tíos, estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Qué linda canción FAC Tenés que escribir FAC14099 Lo mandás al 45678 Y descargas el tema de Aventura Que van a estar tocando mañana, sábado